Miren, para nosotros es muy importante desarrollar el turismo en la ciudad de Paraná. Nosotros creemos que es la mejor herramienta que tenemos para generar trabajo genuino y sin lugar a dudas nuestra ciudad representa muchas características que son, te diría, muy propicias para generar este tipo de industria. La primera es que estamos en una ciudad que claramente tiene una belleza paisajística privilegiada. Ustedes pueden ver el lugar que elegimos hoy en particular, es un ícone de nuestra ciudad, representa no solamente nuestra gastronomía, sino también nuestra historia, entendiendo que la ciudad de Paraná incluso nace como una ciudad de pescadores y la verdad que en segundo lugar también me parece que nuestra calidad de la gente sumado con la belleza paisajística y además el talento de nuestros vecinos de alguna manera pueden llegar a potenciar, generar trabajo y empleo genuino en la ciudad de Paraná. Así que hoy nos damos cita aquí para de alguna manera contar a los vecinos cuáles son las tres propuestas que tenemos con respecto a turismo y bueno, me acompaña también Mario Moyni que está en la fórmula conmigo y dentro de muy poco también el senador de Ángeles que nos va a acompañar en este lanzamiento. ¿Qué propone realizar aquí? Bueno, creo que lo primero, como yo te decía, este lugar es un ícone de nuestra ciudad, nosotros creemos realmente que tanto Puerto Sánchez como otros lugares como La Toma, como el ferrocarril, como el puerto, son lugares que nosotros queremos recuperar, pero que además que generen una agenda cultural para que la gente pueda venir a disfrutar estos lugares, ¿no? Creo que más allá de la belleza paisajística lo que le falta es un Estado municipal que tenga la decisión de generar empleo y sobre todo de potenciar estos lugares. En segundo lugar, un turismo de convenciones, creo que después de la construcción del centro de convenciones que tenemos en la ciudad de Paraná y sobre todo con la cantidad de universidades y lugares que tenemos dentro de la ciudad para generar este tipo de lugares de encuentro, es una forma también de generar turismo. Y en tercer lugar, lo que para nosotros también es muy importante, el turismo por estaciones, que es por lo menos tener por cada estación un evento importante. Recordemos que la ciudad de Paraná, por ejemplo, la fiesta de disfraces, es el momento donde mayor cantidad de actividad económica tiene la ciudad. Nosotros proponemos hacer lo mismo en cada una de las estaciones. Una claramente está ocupada por la fiesta de disfraces, pero también la fiesta del mate y usar dos eventos más para que las cuatro estaciones tengan un evento importante en la ciudad de Paraná. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!